Mi nombre es Jesús Bolívar, también conocido como Chubeta, así que vamos a ver. Señor Bobby Comedia, bienvenido. Gracias, gracias gente. La vi con su efecto, la vi con su efecto. Qué arrecha el concepto de Diaspora Project, de verdad. O sea, hoy Venezuela es global y este esfuerzo está bestial. Gracias por invitarme. No, gracias por aceptar tú la invitación y te voy a tomar la palabra, Chubeta. Gracias a ti por invitarme también a ser parte del proyecto hoy como co-host. Este, estábamos viendo ahorita en YouTube la introducción, repitiendo, valga la redundancia, la introducción que le hiciste a, valga el chinazo, a Bobby que dijiste, no necesito introducción, pero si usted es venezolano, se lo introduzco. Y yo dije, bueno, coño, yo aquí desde el otro lado conteniéndome el co-chinazo. Pero bueno, nada, bienvenido Bobby, ¿cómo estás? Chamo, uno cómo sufre aquí con los chinazos, porque los gringos no entienden el chinazo. Y uno los ve a cada rato y uno se aguanta las ganas, pero no lo puede decir. Bueno, yo estoy en México, yo estoy en México, aquí hay algo que se llama el albur, aquí todo es doble sentido, todo, 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 menos la paloma y chupar. Ok. O sea, la paloma es un trago que es tequila con una vaina de toronja. Y es muy común escuchar a un mexicano decir, vamos a chupar paloma. Y tú no puedes hacer nada, porque, claro, yo quiero decir, ¡ay, ay! Y entonces me quedo serio y la lágrima corre por mi mejilla. No, Bobby, ¿quieres chupar paloma? Y me muero. Al suelo. Imagino que puedes ver a otro venezolano. No, los venezolanos, sí, claro. Bueno, acabamos de terminar una serie hablando de Monster Club y vamos a dedicar esta parte para conocer, para que Bobby nos eche el cuento de su trayectoria que lo llevó hasta este momento. Debbie, comienzas tú. Sí, 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 yo tenía la pregunta ya aquí calentita. Te iba a preguntar, Bobby, que como un estudiante de la Universidad Simón Bolívar, donde se supone que somos los más elitescos del mundo y bla, bla, bla. Digo, de Venezuela, los ingenieros y eso. ¿Sabes que yo me quedé así en la puertica de la universidad? Porque yo quería estudiar, era polímeros, y como no quedé en polímeros, dije, no me voy pa'l coño, no me aceptaron, me voy. Sí. ¿Ah, sí? Y me fui a otra cosa. En fin. Yo quería estudiar mecánica y no me daba el promedio, entonces dije, voy a estudiar materiales metal mecánica. Y eso, tú es un día que vas a la universidad y llenas una planillita con circulitos y tal, entonces tu nombre, tal, todo, vas llenando todo. Y al final teníamos que poner cuál era el código de la carrera que querías estudiar. Entonces yo vi, ingeniería de materiales, mención metal mecánica, hice así, 1504. Lo puse, ¡pam! Y cuando llego al resultado y se entró directo, solo habían entrado directo a esa carrera tres personas, entré en ingeniería de materiales, mención cerámica. Ok. O sea, nadie había puesto 1504, sino dos carajos que están locos y yo, porque me equivoqué porque es un pendejo. Y terminé estudiando ingeniería de materiales, mención cerámica, esa fue mi carrera y eso, soy experto en superconductores y espositas. Puede pasar con confianza para verme limpiecita como un sofá. Ese era el chiste de todos los profesores. Me imagino, el clásico. No, te preguntaba que cómo llegas tú al mundo del stand-up, cómo entras tú a este mundo, cómo te anotas a inventarte una rutina, a inventarte un... O te entrenaste antes o agarraste como que lo que... Viste lo que hizo Sicilia y dijiste, yo también puedo hacer esto. No, Sicilia vio lo que hice yo y empezó a enseñar lo que es diferente. Ah, ok, viste. No, mentira. Bueno, sí, Carlos, Sicilia es clave para lo que sucedió en el stand-up en Venezuela y tengo muy buena relación con él. Voy para atrás un poquito. El comediante, todos los comediantes que ustedes conocen, les gusta tan... La razón por la cual son exitosos es porque les gusta tanto la comedia que son capaces de soportar los primeros años de vergüenza pública porque esa mierda es horrible. O sea, las primeras veces tienes días buenos, otro chévere, te emocionas, pero en verdad no eres muy bueno y hay días que son terribles y no hay nada peor que estar parado delante de 100 personas, 50 personas y que digan que eres un estúpido y tú vas hablando 15 minutos. Entonces, la razón por la que un comediante se hace es porque esa mierda le gusta tanto que es capaz de soportar eso. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo estaba en la universidad estudiando ingeniería y me gustaba tanto contar chistes, tanto inventar vainas. Todos los eventos de ingeniería materiales que soy yo y los eventos de ingeniería mecánica, yo era uno de los animadores. Siempre estaba en la tarima jodiendo, tal, no sé qué. Era algo que me encantaba. Después de las fiestas, yo pasaba todas las noches al final con todas las novias de mis amigos contándoles chistes mientras mis amigos jugando mi no y después ellos se las llevaban a su casa y yo quedaba solo por la vida. Era algo que te llamaba demasiado la atención. Y clave fue que en, creo que era Omnivision, un aparatico de cable que llegó a Venezuela, empezaron a transmitir Seinfeld. Cuando yo vi esa vaina, yo no la podía creer. Yo estaba en la universidad y decía, ya va, esto se puede hacer en un bar, ya va, qué mierda. Y después, ahí están llegando, llegó el mercado, llegó el almuerzo. Y después, ¿cómo se llama? Sí, pero eso se puede hacer. Puedes estar en un bar, contar chistes, apareció una demencia. Lo otro que pasó en paralelo es que estaba como que una vaina que se llama Napster y podías bajar videos de stand-up comedy. Yo bajé unas vainas de Comedy Central de Estados Unidos y yo decía, ¿qué es esto? Y apareció Amazon. Y mi papá tenía un P.O. Box y compré un libro que se llamaba, sin que nadie me dijera nada, pero era lógicamente el que había que comprar, Comedy Bible. Este es el que había que comprar, Comedy Bible. Anótalo, anótalo la tarea. Es de Judy Carden, está muy bien explicado. Entonces, eso me llega a mi casa, un ingeniero que no había hablado nunca con nadie de stand-up y empiezo a leer la vaina, cómo se escribe, no sé qué. Y mira clave que dijiste, Carlos Sicilia, de repente voy por Sabana Grande y veo un papel aquí en el piso que dice, hoy clase gratuita de late night shows. Era la versión vieja de hacer un webinar. Agarrar un papelito y tirarlo enfrente de la vaina y tú lo agarrabas. Y que la gente lo consiguiera. Te metías en un cuarto y estaba Carlos Sicilia como con 300 personas sentadas allí y entonces habló del Comedy Talk Show. Ta, 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 ta. Y dice, voy a dar un curso la semana que viene donde vamos a hablar toda la estructura del late night show. Tiene una entrevista, no sé qué. Y vamos a hablar del monólogo inicial. Y dije, de aquí soy. Me inscribí en el curso y en verdad fascinante lo que estaba de Sicilia del late night show. Tenía una vaina bestial, pero no le dio tiempo de hablar del stand-up y del monólogo. O sea, acabó el curso y ya me votaron. Y yo así había que llevar un VHS para que te grabara tu rutina que ibas a hacer ahí, que era por lo que yo soñaba. Y en ese curso estaba una persona que se llama Rubén Morales. Rubén Morales, él estaba en paralelo en comunicación social pensando igual que yo. No al futbolista. No, no. Luego de casualidad también me enteró de un curso que iba a dar un escritor de La Rochela que se llama Sergio Yablón que hoy en día es el desarrollador de contenidos de Univisión Español, de todos los premios, los nuestros, Juventud, tú sabes, en una serie. Y era el director de escritores de La Rochela. Yo no lo podía creer. Me voy a ese curso y está Rubén sentado ahí. Y allí fue el clic. Nos fuimos y Rubén me dice, tú fuiste al otro curso, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Y yo, bueno, estándar. Y me dijo, yo también. Y de ahí nos empezamos a ver dos, tres veces por semana, escribir rutinas, van, no sé qué, y tal, tal. Y luego Laureano Márquez saca un curso en la Católica. Hasta este momento no existe el programa de televisión que hizo Sicilia, todavía no habíamos hecho el open mic, el micrófono abierto con George Harris. O sea, aquí todavía no había pasado nada. Hacemos un curso con Laureano espectacular que era historia del humor. Entonces era Sócrates, Sófocles, el humor, el chiste, la vaina, no sé qué. Y al final, las preguntas de Rubén mía y de varios más eran, ah, pero ¿cómo te preparas antes de una función? Ah, y cuando tienes una idea, ¿cómo haces el chiste? Ay, ¿sabes qué es el remate? ¿Cómo se hace? Entonces él dijo, ok, esto no es el curso para eso, pero los que se quieran presentar voy a organizar un show en un restaurante en Caracas para que ustedes se presenten. ¡Mierda! ¡Mierda! Y para antes del show, este momento fue, lo recuerdo como si fuera ayer, se me pararon los pelos, dice, y antes del show van a ir los seis a mi casa y yo les voy a ayudar a preparar su rutina. Yo no lo podía creer. O sea, esa vez no tenía sentido. Yo estaba manejando casa de Laureano y puse el teléfono en speaker y llamé a mi novia, Mariana, que hoy es mi esposa, Mariana Gloss, Mariana de Comedia y ella me decía, disfrútalo. Era una sensación. Iba a ir a la casa del Dios y el tipo, bueno, yo siempre le digo, se lo digo hasta a mi mamá, es la mejor persona que conozco incluyendo a mi mamá, a Laureano. Hizo este show, invitó a Milo Lobera, a Claudio Nazoa, a Minka Rivero, estaban todos los comediantes Charlie Mata, estaban viéndonos a nosotros nuestra primera rutina, nos ayudó mi mamá, mi papá, y a partir de ahí, de ese día, ya no había vuelto atrás. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Fue la iniciación. Se ríen, yo estaba en la Simón, ya me hablaban de las integradas, de las integrales derivadas, yo decía, no, no, yo escribiendo chistes, o sea, de esto no me puedo zafar. me gradué de ingeniero, nunca ejerzo, mi mamá me consiguió unas entrevistas y tal, chévere, en Pequibén, y yo le decía, papá, dame chance, y me empezaron a pagar. Entonces, cuando pude vivir de hacer chistes, ya esa fue como una decisión tomada. Claro, se acabó. Vámonos. Claro, se acabó. Claro, y yo veo que la comedia, o sea, 20 minutos una reflexión. como una observación de la comedia es que hay mucho de la relación de, en inglés se dice mentorship, o sea, que siempre hay alguien como que te introduce, que está dentro del mundo y que te abra las puertas, ¿no? ¡Chinazo! Sí. Es correcto. No lo iba a perdonar, yo sé que no lo iba a perdonar. Y en la comedia venezolana, no podría hablar por las otras, pero hubo un grupo de mentores, Claudio Nazoa, Emilio Lobera, Milka Rivero, Laureano Márquez, que le dedicaron mucho tiempo a aportar y apoyar. Emilio, yo le escribo hoy y me responde, de hecho, voy a decir una cita de Emilio, siempre están pendientes, siempre te ayudan, te retuitean, te dan consejos, es espectacular y eso ayudó mucho que la industria del stand-up tuviera tanta vida para que funcionara. Un consejo que me dio Emilio, que me parece una joya, que yo estaba muy asustado antes de un show y Emilio dice, mira, chato, vas a tener muchos shows en los que te va a ir mal, pero este no es uno de ellos. Muy bien. Eso es lo que tienes que decir justo antes de salir, me parece una vaina tan arrecha. Ok, la voy a cagar mil veces, pero hoy no. Y así sale uno puf, más nada, más nada. Mira, ven acá, háblame de Papita Manito Stone, ahí como que estaba leyendo un poco de ti, Papita Manito Stone. Luis Carlos Hook, ese es uno de los carabos más cómicos que yo conozco también. ¿Y qué? Bueno, en la universidad vamos a hacer un paso atrás. Si hubiera existido podcast, yo hubiera hecho un podcast en la universidad con una persona que se llama Dachel, Dachel López, también es comiquísimo, bueno, también no, él es comiquísimo porque si no estoy diciendo yo también. Y un día se me acerca y me dice, chamo, ¿tú no quieres hacer un programa de radio? Y yo, marico, ¿en serio? O sea, ¿por qué me estás preguntando eso? Si eso es lo que está en mi mente. Bueno, es que yo también y tal. Y empezamos a jugar, a hacer radio. Si hubiéramos tenido la oportunidad de hacer podcast, lo hubiéramos grabado y lo hubiéramos sacado de una vez. Porque hacíamos radio sin radio. O sea, nos llevamos una casa, poníamos dos micrófonos, empezamos... ¿Y lo grababan en cassette? En cassette, en unos portaestudios. Y capaz existía... Te iba a preguntar, si no existe. Tiene que sacarlo por ahí del baúl. Capaz está por allí. Y entonces me dice, quiero que conozca a este carajo que es comiquísimo, es Luis Carlos Huck. Desde esa época jugamos mucho, hacíamos sketches en la casa sin nadie. O sea, hacíamos personajes, jugábamos y tal, lo hicimos muy amigos. Luis Carlos... Bueno, nos separamos. Luis Carlos empieza con el hermano Alfredo, que también es un crack, a hacer películas. Y Luis Carlos llega con papita Manito Stone, la vaina... consigue financiamiento, hace la vaina y dice, ok, Bobby, vas a estar en papita Manito Stone. No me importa nada. De hecho, el hermano decía, pero ese carajo ni siquiera es actor. No me importa, él va a estar, no solo va a estar, sino que va a estar en el póster. Yo salgo como 12 minutos, 12 segundos, en una farmacia, nada más y estoy en el póster. O sea, tiene un poco actores arrechísimos y tal. Y entonces, por eso sale con papita Manito Stone que está hoy, todavía sigue siendo la película y eso lo tengo en el CV y los gringos se vuelven locos porque le digo, yo estoy en el elenco, en el póster de la película más taquillera de mi país. ¡Bum! Visa americana, check. O uno, con esa te dan la visa o uno. La A7. Así es. Yo me acuerdo que yo te empecé a seguir fue en Twitter, ahí fue donde yo conocí a Bobby Comedia, después, este... Cuando hacía chistes, porque ahorita lo que hago es publicidad. Ah, bueno, cuando hacía chistes, exacto. No, pero no hubo, David, pero no hubo un video, hubo un video que yo vi que creo que todavía estabas en la Simón y tenías pelo. En la Católica. ¿Fue en la Católica ese? Debe haber sido, de los primeros que yo grabé haciendo stand-up. Sí, pero yo creo que, no sé si fue por YouTube o me llegó por e-mail. Fue así su... Fue muy, muy chévere, o sea, yo gocé una bola y aproveché la primera ola de Twitter porque la cosa era como que el mayor carajo que tenía seguidores en Venezuela era Chatén, que tenía 16 mil y yo tenía 15 mil. Porque me moví como súper rápido, estaba haciendo contenido, y eso después se despegó, ¿no? Y mucha gente ya que no estaba en Twitter, pero el núcleo de Twitter, que son Early Adopters, que, digamos, siempre están al lado de la tecnología, tuve la posibilidad, además que éramos un universo pequeño de 30 mil personas, de tener un impacto que todavía lo recuerdan como lo hace hoy. Claro, claro. Bueno, y me imagino que eso está conectado con lo que te metiste ahorita en NFT. O sea, como en ese momento te metiste en Twitter rápido y dijiste esto de NFT, esto hay que montarse ahorita ya. Muy oportuno. Y con los socios que estoy trabajando estamos clarísimos que el tema del timing y velocidad es primordial, porque lo que viene es candela. Así es. Vamos con todo, ahora, ahora o nunca. Yo tenía una pregunta a propósito de eso, pero te lo voy a hacer fuera de micrófono de los monstruos, porque tenía como una pregunta adentro. No, porque quería seguir en la misma dinámica y te quería preguntar si la culpa fue realmente de Colón o no. Ese es uno de los proyectos más espectaculares en los que he podido participar. Venezuela y la Diáspora Project lo entenderá perfectamente. El tema que tuvimos en el país llega un momento que tenías que decir, ok, ¿cómo sal? O sea, ¿cómo abro cosas? ¿Qué hago afuera? ¿Quién tengo? Y tal. Y entonces en mi casa, en Santa Paula, Baruta, Venezuela, con mi esposa Mariana de Comedia, una mente, estábamos dándole vueltas y Comedia Central hace un proyecto brutal que se llama Stand Up Sin Fronteras. Esa vaina fue bestial, porque agarraron y grabaron a Comedientes en Argentina, en Chile, en Colombia, en México y Venezuela y sacaron unos programas donde salía 10 minutos yo, 10 minutos un colombiano, 10 minutos un colombiano, un chileno, 10 minutos y así. Y esa vaina, en algún lugar debería estar aplaudido el esfuerzo y el aporte que hizo la comedia latinoamericana porque nos conocimos y nos vimos. Hicieron red. Y vimos 50 comediantes, nos vimos, marga, chileno y tal, yo empecé a escribirle, cuando vi al colombiano Ricardo Quevedo, yo no lo podía creer, yo decía, ¿qué nivel tiene este carajo? Y le pongo, ¿qué carajo tan increíble? Si quieren ver hacer stand-up como los papás de los helados, vean a este carajo. El carajo me repitea, me sigue, nos saludamos, pam, pum, pam, pam. Y entonces Mariana dice, vamos a hacer un proyecto donde unamos a varios. Entonces, la culpa de Colón, le escribí correo, Mariana y yo, Ricardo Quevedo, Roberto Flores de México, Fabricio Copano de Chile y Fernando Sanjeado de Argentina. Todos dijeron sí, abrimos un grupo de WhatsApp y ahí empezamos, ay, ¿cómo le ponemos nombre y tal? Y íbamos a hacer un show en un país. Mariana otra vez, metiendo la mente, dijo, no, 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 esta mierda se la vamos a vender a Comedy Central y íbamos a ir a por todo la TAM. Y le vendimos el formato Comedy Central, un programa donde interactuábamos los cinco, nos volaron a Argentina y produjimos show en Argentina, Chile, Colombia, tal. Y en Australia, unos colombianos querían hacer el festival, ven ese peo, llaman a Quevedo y Quevedo le dice, no, vamos con la culpa de Colón. Entonces, llegué dos veces, gracias a la culpa de Colón, hasta Australia, donde la diáspora project, ¿sabe qué hay? Venezolanos en Australia y me consigo con un amigo del preescolar, que me fue a ver al show y cuando salgo de Sydney, Australia, del show, me abraza, marisco, ¿qué más? Y me dice, yo siempre supe que ibas a llegar lejos y esta mierda es lejos. Bueno, en el culo. Literalmente. Entonces, ese proyecto sigue, muy arrecho, muy, muy, literalmente. ¿Cómo se llamaba el proyecto? La culpa es de Colón. La culpa es de Colón. Por ahí, yo te vi también en un versus Fabricio Copano y me gustó también y recuerdo también. Bueno, vean ese video, está por ahí en YouTube, me hace mierda, somos grandes amigos, ese bicho es un amente, el Fabricio Copano, que ahorita está en Nueva York haciendo stand-up en español y en inglés y a ese bicho lo van a ver duro en Hollywood. confíen en mí, Fabricio Copano. Yo pensé hasta que se tenían arrechados. David, ¿puedo hacer yo una pregunta? Sí, sí, claro. El Talking Sick. Ajá, entonces, hiciste stand-up, haces contenidos, eventos, estás metido en esto de NFTs ahora, ¿cómo ves el futuro? Si dices, en 10 años, coño, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Qué te gustaría que hubiese pasado? Coño, me gusta demasiado hacer comedia. El tema corporativo me chupó, me gusta mucho. Yo lancé una plataforma que se llama Go Live, que vende boletos, ahorita hacemos eventos en streaming, que se pega completamente con lo que estamos haciendo en el Comedy Monster Club, donde los eventos que vamos a transmitir en vivo, yo puedo traer la plataforma, tengo el know-how y tal. El tema de ser empresario y los negocios me gusta que jode. Yo vengo de la escuela de hacer equipos, vengo del rugby, del deporte, donde dejas sangre con la gente, vengo de los campamentos donde todo es equipo, estar juntos y tal. Entonces, seguramente vuelvo a las tarimas, eventualmente, me gusta mucho, pero lo que estoy viviendo hoy me está fascinando. O sea, creo que el Comedy Monster Club, con todo el know-how, con toda la relación que tengo con muchos comediantes, no por mí, sino también sé que los comediantes tienen mucho que dar, va a exigir y me va a regalar, más bien, la oportunidad de estar liderando un movimiento alrededor de la comedia en Latinoamérica por muchos años y que va a ser increíblemente divertido. Brutal. Sí, sí. Yo estoy enamorado del proyecto. Yo tengo ahí, yo soy holder también, me metí también. No jodas. High five. Aquí estamos tres holders. Otro monstruo, otro monstruo. Tres holders. Bueno, ya que estamos conectados contigo, deberíamos poder seleccionar cuál es el monstruo que nos gusta. Dices, coño, David, chubeto, aquí tenemos 10 aquí, ¿te gustes? Yo dije lo mismo, dije, coño, yo quería seleccionar a Talia, ¿sabes? Como agarré 10, me cae el que yo quiero. No se fue. Bueno, así, nada más saliendo un poquito, el proyecto sale vendiendo los tokens volteados, o sea, la gente compra y no sabe qué le va a tocar. Y si de tres a cinco días después del 28 de noviembre de 2021 se van a revelar y bueno, ahí vendrá la coñaza que chuve compró 10 y se le salen 10 blancos que son los más flow price se va a matar. Ahí vemos, ojalá que no. Aquí públicamente te salen 10 blancos y yo te cambio uno. Ojalá de nueve blancos no, 10, 10. La probabilidad casi que es baja, pero está bien. Buen hecho, buen hecho. Gracias. No me está grabado. Me está grabado. Ay, coño. Mira, David, yo tengo que cumplir con compromisos familiares y le hemos dado también a Bobby. ¿Quieres cerrar con última pregunta? No, 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 creo que no quiero preguntarle más nada a Bobby, más bien quiero agradecerles por darle la oportunidad de conocerlo, de estrechar la mano a distancia. Sé que estás ahorita en el DF, ¿no, Bobby? Y este como que es el plan a mediano plazo, ¿no? Estamos aquí en México, sí, chévere, y tengo dos días fuera de mi casa porque otra vez estamos en el 22 de noviembre 2021, ayer lanzamos el Comedy Monster Club y tenemos, vamos a pasar tres días metidos en un búnker con poco de gente, computadoras y tal, echándole bola a posicionar el proyecto. Muchísimas gracias, Bobby, por tu tiempo, de verdad, para mí un placer haberte conocido de manera virtual, espero que nos veamos en Real Life cuando tengamos la primera rumba presencial de los holders de Monstruos. Y bueno, muchísima suerte para ti. Y en San Francisco cuando venga está, por supuesto, y espero que en unos meses, unos años, hagamos otro Diaspora Project contigo y podemos saber cómo nos fue y cuáles son los proyectos que vienen y también podamos apoyar a muchísimos otros emprendedores venezolanos que están en la diáspora con sus proyectos y bueno, nos vemos. Recuerden siempre, si quieren que continuemos en esta todas las semanas, denos el subscribe y compartan el video si les gustó. Chaito. ¡Booom! Chaito.